Música Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo Cogen confianzas que nunca les dimos cobardes Quedan de valientes hablando de nosotros mal ante la gente Crees que todo tiene un límite y así estáis todos limitados Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo Cogen confianzas que nunca les dimos cobardes Que van de valientes hablando de nosotros mal ante la gente Nuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladridos Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos Música 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 Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos Y antes, hace total de 10 años, 15, yo...